El 14 de julio New Jeans lanzó un video que muestra a Unche de Le Serafim haciendo el challenge de Super Shy con Daniel. La actuación de la pareja llamó instantáneamente la atención de los fanáticos quienes comentaron. Ambos son realmente altos. ¿Esto es tan lindo? Ambos son tan bonitos y lindos en todo lo que hacen. El futuro de Hype es brillante. Unche es muy alta y baila muy bien. También podemos esperar el challenge de New Jeans para Unche. Unche se ve muy bien bailando porque es muy alta. ¿Qué baile esperas que haga Unche con New Jeans?